Bienvenidos a tu canal moda para ti Si te gusta estar al tanto en tendencias y moda te invito a que veas este vídeo Vamos a empezar este vídeo haciéndote la pregunta ¿Ya habías escuchado de esta moda holográfica o moda metálica? Pues te traigo aquí tantas fotitos que la conocerás y sé que te enamorarás de ella Bueno pues te explico que en los años 70 se usaba mucho Pero dicen los expertos que viene muy fuerte esta tendencia en este 2022 Y esto es una ilusión de un color que cuando se mueve se convierte en otro Y por eso se convierte en algo fantástico para la moda Ya que puedes combinarlo con el color que tú quieras Y ya te dejé por ahí la idea de los zapatos Pero te dejo más de outfit que yo sé que te van a enamorar tanto Ya que esta moda es muy innovadora y única Imaginemos que tienes una fiesta muy importante Y necesitas ser el centro de la atención Pues te recomiendo esta tendencia ya que todas las miradas se centrarán hacia ti Y si te está gustando este video regálame manita arriba Recomiéndame con tus amigos si no conocen esta moda Para que vean este video y se enteren de esta nueva tendencia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y con este hermoso vestido te dejo y nos vemos hasta la próxima Recuerda todos los días tengo un video nuevo para ti Suscríbete en el botón de abajito para que te enteres de la última tendencia Y así siempre estés a la moda Y como ya sabes mi recomendación es que salgas de tu zona de confort en la forma de vestir Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!